Soy, ¿cómo dices? ¿en vivo? Esto es en vivo. Mejor cerro. Pregunta si está en vivo. Este... Con mi falta de práctica, ante el micrófono, por un momento me olvidé de algo que siempre me preguntan la gente en cualquier lugar, en la calle, en la reunión. ¿De dónde saco fuerza para hacer esta lucha? Y a todos los repito yo. Está feliz. Está bien, está bien. Observando la maestra de la madre y abuela de plaza de madre. ¡Aplausos! 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 Ustedes conocen las prostitutas VIP y muchas cosas más. Yo lo definí a ese señor dueño de las palmas como un garca de poca monta. Un lugar donde abusaban de menores. Una señorita que llamamos a declarar, se sentó, la vimos muy nerviosa. Un momento yo le pregunté porque estaba nerviosa. Y ella me dijo, yo trabajaba cuando era joven, era bonita, y no me quiero acordar de esa época. Ella estuvo esa noche ahí, cuando entró Sergio. Me mandaban a bailar, me ponían vestido corto, me proveían de cocaína. Me daban cocaína a los muchachos para que ella haga su trabajo. Porque era un lugar para recaudar dinero, como todo empresario. Pero yo le quiero contar un detalle. El señor Sesnich, que hoy creo que trabaja en la municipalidad, el yerno del dueño de Pedro Nardatone. Él hizo un escrito a la municipalidad de Aguaray para que le habiliten ese antro. Nunca tuvo un empleado en blanco. Y él puso, la tengo a la nota, que él se garantizaba en la declaración de derecho humano de Francia, de Bogotá, de todos lados. Porque él dijo que los neuquinos tenían que tener un lugar así para divertirse. Que el divertirse eran derechos humanos. Eso puso el señor ahí, en la nota. Fíjense que la municipalidad decía que no. No vamos a habilitarle, decía la municipalidad. O sea, este señor hizo un amparo judicial. Y la justicia dijo, no, no, hay que, me voy a cautelar, lo habilitamos. Nosotros dimos un dato fundamental. Por ahí hablamos. Nosotros dijimos el año pasado, en un mensaje público, que los militares que estaban esa noche haciendo la seguridad interna, no lo podían hacer por ley. La ley lo prohibió. Yo me pregunto. Pasaron 19 años, 17 años, 18, para que sepan un dato legal. Nadie lo sabía. Nadie. Ya el solo hecho de que los militares estén esa noche era ilegal. Ahora, no lo sabían por qué. Bueno, también el pueblo, la gente, la ley es conocida. No se puede alegar ignorancia de derechos. Bueno, dio vuelta la causa ese dato. Abrió los ojos. Otro error grande que se cometió. Nosotros tuvimos problemas en esa época, porque le voy a decir una cosa a usted. Como todo Estado encubridor y dilatador, a nosotros, cuando ya estábamos a punto de juzgar a los asesinos de Daniel Solano, brillantemente la justicia rionegrina saca un dictamen y dice, en base al caso Ábalos, el caso Solano es de la justicia federal. Y nosotros dijimos, no, tenemos que seguir como homicidio para que haya justicia. Fuimos a la corte y la corte nos dio la razón. Ahora bien, los defensores de la teoría de la desaparición no aplicaron ese criterio para investigar el caso Ábalos. Lo siguieron investigando como homicidio. Por eso se siguieron 17 pistas. Cuando lo único, lo único que había que demostrar en el caso Ábalos era que el chico entró y que el chico no salió. Eso era todo. Se tejieron hipótesis del famoso casero. Los cerebros de Neuquén. ¿Qué pasó con ese casero? Se cortó la cámara, no se cortó miles de teorías. La hemos resuelto. La hemos resuelto. Porque yo soy de esa época del VHF, yo veía películas, yo encasé. Entonces, prueba fundamental al alterar, al eliminar la prueba, ya está. Otra prueba que adulteraron, de niño, señores, de niño, el famoso libro de los policías. Otras teorías con el libro de la policía. Una semana antes de que desaparezca Ábalos, les invito a leer los diarios, una mujer fue salvajemente golpeada. Fue un escándalo público. Y los señores del boliche hicieron una defensa pública de ese caso en dos aspectos. El casete que tenían grabado y el libro. Y cuando desaparece Ábalos la semana, ya no había casete. O sea, servía el casete para defenderse una semana antes, pero no estaba el casete para la semana siguiente. Era muy fácil, si yo hubiera sido abogado de esos señores, salir del problema. Se salía del problema diciendo, todos nosotros lo vimos salir a Ábalos. Por lo tanto, el problema no fue acá adentro. Por eso es que plantan a una testigo, una señora que era pareja de otra señora, que dice, yo fui a las 5 de la mañana, estacioné mi auto y vino Ábalos y me dijo, ¿vos sos taxista? Sí, no. Ay, qué lástima, ya me voy. Bueno, entonces ahí saltó la pista de que Ábalos se había ido. Resulta que la señora que paró el auto era la que le vendía los diarios a Pedro Nardardón. A las 5 de la mañana le fue a venir el diario. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué el boliche no hizo la defensa de que Ábalos salió por la puerta? Porque estaba grabado en las cámaras. Entonces, estos señores dijeron, bueno, qué problema que tenemos. No vamos a poder sacar en el futuro que el joven entró. Entonces, ahí nacen las teorías de lo que pasó adentro. La viuda negra, lo asaltaron. O sea, el boliche dijo, bueno, si descubren que entró, que no seamos nosotros. Algo le pasó. Bueno, entonces nosotros logramos probar que el joven entró y logramos probar que el joven no salió. Así que estamos en época definitoria donde se trabajó muy bien. Entonces, yo no pude salir a defenestrar a un juez federal porque no soy de acá, porque yo no me refiero a las cosas que habrá hecho bien o habrá hecho mal, no sé. Yo estoy para este caso. Se trabajó muy bien. Se hizo lugar a todos los pedidos de la querella. Nosotros le interrogamos de otra manera. Yo le voy a contar cómo se interrogaba antes. Hola, hola. ¿Quién sos vos? Yo soy Carracero. Su oficial. Muy bien. Carracero, ¿usted qué vio esa noche? Nada. ¿No vio nada? No. Fue la mejor noche de nuestra vida. Bueno, hasta luego, Carracero. Hasta luego. Lo hizo así. Firme acá. Así. Así se interrogó a todos. ¿Vos qué viste? No. Yo no vi nada. Fue la mejor noche de nuestra vida. Así, todos. Todos los testigos así. Claro. ¿Cómo van a descubrir? ¿Cómo van a descubrir? Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Igual que el caso, porque acá no hay nada nuevo. Mire, señores, es muy fácil descubrir un caso. Hay que saber, en un caso, a quién se encubre. el que se encubre es el responsable entonces todo todo el personal del caso Ábalo fue enseñado a que declarar nosotros hicimos una reconstrucción que no se hizo nunca en 19 años hicimos el boliche y dijimos en la puerta estaba este, este, este en la barra 1 estaba, no sé si alguien fue acá a las palmas en la barra 1 estaba este, este, este acá abajo estaba un lavacopa acá estaba este, en esta barra estaba esta, 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 esta acá estaba este, acá estaba este acá estaba el Diyoke entonces dijimos, este lo vio, este lo vio este lo vio, este lo vio, este lo vio y se pudo reconstruir quién estaba esa noche y que descubrimos que había algunos que estaban y que los ocultaron yo una vez dije ahí, nosotros hicimos una película bastante mediocre, pero nosotros dijimos, cuando la verdad llega, la verdad bien, y en un caso penal se busca la verdad real no la verdad formal porque está en juego la libertad de la gente tenemos que buscar la verdad entonces estamos muy, muy contentos porque supimos todo lo que... Avalos, Sergio de Picún llegó esa noche hizo fila para entrar y fue reconocido por otra joven de 16 años de Picún se llama Jessica Beatriz Sánchez ella dijo en la declaración lo vi a Sergio y lo vi a Pini después de 19 años pudimos saber quién es Pini cuando fui ahora a Picún entonces yo ya tengo una persona que lo vio además de los relatos de los amigos que me lo ponen no se sabía bien ya he visto un artículo periodístico la hora ¿a qué hora entró Avalos? no se sabía sí, lo sabemos entró a las 3 y 10 minutos ¿por qué? porque uno de ellos había cumplido años dos días antes entonces había una promoción del boriche que los que cumplían el año entraban gratis cuando ellos llegaron a las 3 para entrar le dijeron lo lamento tienen que pagar porque se cortó la habilitación para los cumpleaños a los 3 o sea que ya sabemos exactamente que entró a las 3 ya sabemos el tiempo que estuvo sabemos todo entonces no quiero decir más nada pero nada se puede ocultar y los trabajos no quedan inconclusos señores lo que no lo hace uno lo hace otro pero nada queda inconcluso nosotros estamos muy satisfechos muy no muy terriblemente satisfechos hemos encontrado informes psicológicos psicológicos donde decían es imposible que Sergio Ábalos se vaya por su cuenta imposible entonces hemos encontrado pruebas que estaban ahí 18 años 19 años guardadas entonces se ha logrado conectar todo todo se ha logrado conectar por eso que yo ya salió publicado en todos lados ahora todos dicen el crimen se cometió dentro de las palmas ya nadie lo duda está publicado en todos lados no hay duda no hay duda nadie duda está ahí adentro ahí se cometió no hay dudas ¿qué pasó con Solano? al papá le decían no se fue a Neuquén claro Solano se fue a Neuquén pero dejó el bolso con los documentos miren a mí se me atacó se me dijo yo digo y con el perdón de Dios me hago mal yo sacaría el nombre de Sergio Ábalos de esa universidad de esa de esa residencia pero no lo dije atacando a la universidad ese día dos delegados que estaban que estaban en la residencia y no estoy atacando a los estudiantes por favor entiendan bien esos delegados supieron sábado a la mañana que Sergio Ábalos había desaparecido este señor que está acá un padre amoroso que esperaba a su hijo para el día del padre llamó el sábado a la mañana a la residencia le cuento otra anécdota nadie en la residencia fue llamado a declarar él llamó ¿qué pasa que mi hijo no viene? yo no espero mañana para para el día del padre llamó a la tarde llamó el domingo llamó el lunes la denuncia se hizo el martes lo interrogamos a los dos delegados y no tenían 18 años como ábalos eran bastante uno de ellos me dijo yo era antisocial pero yo era delegado sí pero era antisocial no tenía trato era antisocial pero era delegado querido entonces si quieren que nosotros con nuestro trabajo contemos parte de la verdad y no yo voy a contar toda mira en la residencia había ilegales o sea había gente que vivía pero nadie sabía que vivía y si pasaba algo a ese que vivía y que no vivía o sea había gente que vivía pero no vivía no era legal entonces fue un cúmulo de causa en ese momento nadie estaba amenazado no estoy echando culpas estoy diciendo que se tiene que analizar todo para saber qué pasó porque si no se le echa la culpa todo el mundo todo el mundo decía que Avalos se había ido de pachanga es la más fácil no se fue iba a andar con alguna piba por ahí que dicen en los 218 casos bueno así fue Castillo Moscoso no estaba con el novio bueno entonces Sergio Avalos Solano andaba también en las grutas le decía al padre todo de joda todo de joda no no el chico no era de joda Sergio Avalos era un ser extraordinario estudioso excelente alumno nosotros nos encontró en su cuadernito el certificado del secundario 850 de promedio todos los parciales aprobados porque era un chico que no quería perder la residencia tenía que aprobar y aprobó todo no sé pero se puso en duda miren esto lo digo con mucho dolor le dije a ustedes cuál era la pregunta al personal de seguridad a todo el personal de seguridad que se entrevistó policías eran tres la pregunta le voy a contar una anécdota ella es licenciada y habrá algunos psicólogos acá le voy a contar cómo era el interrogatorio que envió la policía a Picún ¿no? y ese interrogatorio se lo hicieron a la esposa de don Asunción Margarita el interrogatorio decía así ese interrogatorio fue a los profesores a los directores a todo el mundo ¿sabe lo que decía el interrogatorio? Sergio Ávalos ¿qué hay? Sergio Ávalos ¿usted sabe si Sergio Ávalos se quiso suicidar? ¿usted sabe si Sergio Ávalos tiene novio? ¿usted sabe si Sergio? eso le preguntaban a la madre de Sergio Ávalos le voy a contar otra cosa la policía la policía presentaba informes hoy se hizo marcha en Picún Leufo salió Asunción a Barrio a los 10 minutos de la marcha estacionó un R12 modelo se hacía informe de las marchas no se hacía informe del boliche de las palmas no hoy se hizo una manifestación en la universidad habló Pablo habló Nadia habló este habló el otro habló se hacía seguimiento de la gente que apoyaba a la marcha se portaje de la directora de la universidad mandaba pero nadie hacía informe sobre el lugar de donde desapareció Sergio nosotros vamos a dar a conocer todo va a ser un caso público se ha trabajado muy bien están escuchando mejor hola vos sos Juan Pepe si yo soy Juan Pepe te habla Sergio Heredia que raro nunca me imaginé que un abogado me llame del caso si si te llamo vos que eres en ese momento sabemos que vos eras estudiando fuera del directivo fuera del directivo fuera te vimos por televisión dijiste cosas muy importantes te necesitamos el testigo silencio de radio doctor creo que no tengo tiempo yo tampoco le quiero decir otra cosa ahora que estoy haciendo memoria a ver yo entré el año al otro año que desapareció Sergio no importa pero yo te veía en todos lados dando discurso ¿sabes una cosa doctor? si decime querido le tengo temor a la fuerza de seguridad y yo no y yo no lo tengo entonces se han cometido error entonces miren yo lo hago con ellos yo no soy abogado especialista en esto pero cuando yo agarré el caso Solano mi vida personal entró en una bruma y lo único que yo veía era el gualberto y el caso Solano porque no sé porque yo me fui cinco años bueno con el caso de Ávalo estamos en la misma bruma y vemos el caso pero la bruma también es salir de los entornos salir de los entornos de los obstáculos que todos con buena fe yo soy un agradecido a toda la gente que acompañó a Asunción soy un agradecido nosotros no atacamos a nadie al contrario nosotros venimos a cerrar una etapa pero soy agradecido a la gente que estuvo desde el primer día que lo acompañó que luchó que sufrió que la persiguieron pero eso obviamente lo reconozco nosotros venimos al último pero hemos venido a colaborar yo todos estos días estuve viajando fui a lugares de 5 grados a buscar pruebas y estamos contentos estamos muy muy agradecidos de poder dar una respuesta a Asunción que él tenga paz y lo hacemos por por Gualberto cuando cuando murió Gualberto murió en pleno juicio yo lo enterré a Gualberto yo fui el primero que lo vio muerto yo lo llevé a él al hospital fui el primero que anunció su muerte nosotros lo estábamos enterrando y yo estaba en la escribanía firmando los poderes del padre de él para reemplazar el juicio y lo terminé de enterrar y viajé para Choere él 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 reemplazó a Gualberto en el juicio se sentaba con su mochilita y nosotros con Leandro lo veíamos a él y Leandro contó una anécdota que tuvimos con él él entró con un cuchillo en la mochila un cuchillito eso y si al murió va presidente usted el arma y bueno y ahí yo le cuento que él iba con la mochila lo llevamos a Chuel y ahí le dijimos que no que no podíamos aceptar el caso y le dije confía en su abogado y confía